Para hablar de ondas gravitacionales, pues lo primero que tenemos que hablar es de gravedad. Entonces voy a platicarles primero un poquito, recordarles, que ya teníamos una teoría de la gravedad desde el siglo XVII, que es la teoría de Newton, la teoría clásica de la gravedad, que es la gravitación universal, que seguramente muchísimos de ustedes estudiaron en la secundaria o en la prepa, aunque no sean físicos, que es esa que nos dice que la fuerza de gravedad es proporcional a la masa de los objetos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces esa teoría de Newton funciona muy bien, funciona muy bien incluso el día de hoy, que es una cosa muy interesante. Uno pensaría que la tiramos a la basura porque dejó de funcionar, pero no es así. La seguimos utilizando para enviar naves espaciales a los planetas externos del sistema solar, a Marte, a Júpiter, a Saturno. Y las naves llegan exactamente cuando dice la teoría de Newton que deben llegar. La teoría es muy precisa y funciona muy bonito. El problema que tenía la teoría de Newton surgió a principios del siglo pasado, por ahí en 1905, y no era realmente un problema que tuviera que ver tanto con las observaciones, aunque sí había algunas observaciones en las que empezaba a fallar, pero muy poquito. Era más bien un problema teórico. Y el problema vino de un concepto que se llama acción a distancia. La acción a distancia lo que quiere decir es que si tengo yo en la teoría de Newton dos objetos, el Sol y un planeta, sienten la fuerza de gravedad uno respecto al otro de manera instantánea, sin que haya nada en medio. Entonces no hay nada en medio, pero aún así se sienten y el efecto es instantáneo. Si yo muevo el Sol, instantáneamente la Tierra se daría cuenta y reaccionaría. Esta es una idea, no es muy elegante, de hecho era una de las cosas que más le criticaron a Newton. Los contemporáneos de Newton le criticaron esta idea de esta acción a distancia. Y Newton mismo en algún momento dijo que sí, la idea de la acción a distancia a él tampoco le gustaba, pero en ese momento era la mejor idea que se les podía ocurrir. Y cuando alguien tuviera una mejor idea, pues qué bueno, ¿no? Eso tuvo que esperar varios siglos, dos siglos, 250 años, hasta la llegada de Einstein. Einstein a principios del siglo XX estaba preocupándose por el movimiento y la relatividad del movimiento y qué pasaba si nos acercábamos a la velocidad de la luz. Entonces estos problemas lo llevaron a la teoría de la relatividad especial. Pero uno de los resultados más importantes de la teoría de la relatividad especial de Einstein fue que nada podía viajar más rápido que la luz. Hay un límite cósmico de velocidad, la velocidad de la luz es la velocidad máxima del universo. Y cuando uno dice nada, no nos referimos solamente a objetos físicos o a personas o a partículas elementales o a naves espaciales, nos referimos a ningún tipo de interacción física. Ninguna interacción. Ni la gravedad, ni la electricidad, nada puede viajar más rápido que la luz. Para desarrollar la teoría, Einstein se basó, por lo menos a nivel conceptual, aunque había muchísimas cosas mucho más complicadas, pero se utilizó el hecho de que ya teníamos una teoría similar a lo que se estaba buscando, que tenía en esa época como 50 años, que es la teoría electromagnética. Y esto lo logró un científico que se llamaba James Beck Maxwell, que está ahí su foto, un científico escocés. Y él unificó todas estas leyes en un conjunto de ecuaciones que conocemos como las leyes de Maxwell, que son ecuaciones muy elegantes que describen hasta el día de hoy todos los fenómenos que tengan que ver con la electricidad y el magnetismo, por lo menos a escalas macroscópicas, que no tengan nada que ver con la física cuántica. Escalas macroscópicas, todo lo que entendemos de electricidad y magnetismo se entiende con las leyes de Maxwell. En estas leyes de Maxwell, una cosa bien interesante, fue que se utilizó un concepto nuevo, que de hecho no inventó Maxwell, es un concepto nuevo que había inventado Paradise, que es el concepto de campo, de campo de energía, de campo de fuerza. Este concepto de campo de fuerza o campo de energía, que era la idea de que había entidades en la física que no eran necesariamente objetos materiales, que no estaban hechas de materia, como la ni sólida, ni líquida, ni gaseosa, sino que había otras cosas. Estas otras cosas eran los campos, los campos de fuerza, el campo eléctrico, el campo magnético. Tenían realidad física, pero no eran materiales, y podían interactuar, se podían propagar por el espacio vacío. Entonces, Maxwell utilizó este concepto muy elegante de campo electromagnético, y en particular, sus ecuaciones, además de que podían predecir todos los fenómenos eléctricos y magnéticos que se conocían en la época, predecían una cosa nueva que nadie había visto, que eran las ondas electromagnéticas. Resulta que el campo electromagnético se podía propagar en el espacio vacío, donde no había cargas eléctricas, se podía propagar como una onda, oscilando, y justamente se propagaba a la velocidad de la luz. Einstein dedicó muchos años, entre 1905 y 1915, a buscar esta nueva teoría de la gravedad, y un poco la idea era hacer algo similar al electromagnetismo, y buscar si la gravedad podía ser una teoría de campo, tener un campo gravitacional que se propagara a una velocidad finita por el espacio. Esta tarea culminó en 1915, finalmente, con el desarrollo de la teoría general de la relatividad. El nombre se parece mucho, la otra es la teoría especial y esta es la teoría general. El nombre tiene razones matemáticas y formales, pero estrictamente es una teoría de la gravedad. Es una teoría muy complicada, pero en particular es una especie de teoría de campo, como la electromagnética, pero más complicada, pero predice justamente que la gravedad no es instantánea. La gravedad no se propaga de manera instantánea, sino que se propaga como una onda a la velocidad de la luz en el espacio vacío. En la relatividad general, la gravedad se representa por una distorsión en la geometría del espacio y también del tiempo. Distorsionar el espacio es muy fácil verlo. Esta es una típica imagen que uno pone. Si uno se imagina un planeta sentado en el espacio, pues lo deforma de cierta manera, y esa deformación, si pasa por aquí un objeto, pues se desvía, ¿ok? Entonces esto es fácil imaginárselo, pero cuando hablamos de curvatura, hablamos también de curvatura del tiempo, que es un poco más difícil imaginárselo. A lo que nos referimos los físicos cuando decimos curvatura del tiempo, realmente es a que el tiempo no fluye igual en todas lados. El tiempo fluye distinto, a distintos ritmos, dependiendo de en qué región estemos del espacio y de qué campos gravitacionales haya por ahí. Justamente las ondas gravitacionales son esta perturbación en la gravedad que se propaga por el espacio vacío a la velocidad de la luz, de la misma manera en la que existen las ondas electromagnéticas en la teoría electromagnética. Son análogas, es un resultado muy parecido. Einstein las predijo en 1916 y luego ya tuvo un cálculo más detallado en 1918. Era Arthur Eddington. Es posiblemente el astrónomo más famoso de principios del siglo XX, antes de Hubble. y en algún momento declaró que las ondas gravitacionales se propagaban a la velocidad del pensamiento, lo que era una burla. Él realmente lo que quería decir es que eran imaginarias, que no tenían sentido físico. Él es una persona muy interesante porque por ahí de 1916, bueno, finales del 15-16, Einstein publica su gran teoría de la relatividad general. Si se acuerdan de su historia geopolítica, en esa época estaba estallando la Primera Guerra Mundial. Einstein era alemán y Eddington era inglés. Alemania e Inglaterra eran enemigos. Entonces a Eddington, que era en esa época joven, le encargan sus jefes que estudie esta nueva teoría propuesta por este alemán medio loco y que demuestre que está mal. Porque seguramente si es alemán debe estar mal. Entonces, Eddington toma la tarea, se pone a estudiar en todo detalle la teoría de la relatividad general de Einstein, le toma algunos meses, después de algunos meses entiende la teoría, sabía muy bien matemáticas, y regresa con sus jefes a decirle ya entendí la teoría y lamento decirles que está bien. No encontré nada malo. Entonces era una de las personas que mejor entendían la teoría y aún así estaba en dudas. Hay una anécdota de estas, seguramente nunca ocurrió, pero de estas anécdotas apócrifas que cuentan de la gente, cuentan la leyenda que a Eddington por ahí de 1920 un reportero le preguntó si era cierto que solo existían tres personas en el mundo que entendían la teoría de Einstein. Y la leyenda dice que él contestó quién es la tercera. Ese era Eddington y él no creía en las ondas gravitacionales. El mismo Einstein, en 1936, intentó publicar un artículo científico en el Physical Review en donde según él demostraba que las ondas gravitacionales no existían. O sea, el mismo lo dudó. ¿Por qué la duda? Porque aunque existía este formalismo matemático, no había manera de medirlas todavía en esa época. Entonces, para entender cómo las podemos medir, primero les voy a explicar un poquito de dónde en principio salen físicamente, qué las produce. Antes de hablarles de las ondas gravitacionales, las ondas electromagnéticas, alguna vez tal vez lo hayan oído, se producen cuando tengo una carga eléctrica, por ejemplo un electrón, y lo pongo a oscilar. Si agarro un electrón y lo pongo a dar vueltas, a oscilar, produce una onda electromagnética. Eso es lo que hacen las antenas. En una antena de una estación de radio, es una cosa de metal muy grande, y manda una corriente eléctrica alterna, y eso pone a oscilar electrones, y eso produce una onda electromagnética que podemos luego detectar con nuestros aparatos de radio. Pues en la gravitación es un poco la misma idea. Nada más que cuando en la electricidad tenemos cargas, en la gravedad tenemos masas. Entonces necesito poner masas a oscilar. Entonces uno podría imaginarse, voy a agarrar dos bolas de boliche, ponerle, hacerle así, y esto en principio debería producir ondas gravitacionales. Es cierto, en principio debería producirlas, pero hay un enorme problema. La gravedad es una fuerza muy, muy débil. Enormemente débil. A lo mejor parece paradójico, porque nuestras vidas están dominadas por la gravedad. Vivimos pegados al piso y nos matamos y nos caemos de tres pisos de altura. Entonces parece que la gravedad es muy intensa, pero no es muy intensa. Y el ejemplo es muy fácil. Pongo esto sobre la mesa, y en este momento todo el planeta Tierra quiere mantenerlo sobre la mesa y ya no está en la mesa. Le gané a todo el planeta Tierra con esta mano débil de ser humano. La gravedad es enormemente débil, muy, muy débil. Y como es tan débil, si pongo oscilar estrellas, bolas de boliche, olvídenlo. No van a producir nada. Necesitan poner oscilar estrellas. Entonces, poner oscilar estrellas en el laboratorio es complicado, se imaginarán. Todo lo que afortunadamente no hace falta, porque afortunadamente la naturaleza lo hace solo. En la naturaleza hay sistemas de estrellas binarias que están dando vueltas una alrededor de la otra y eso es esencialmente una oscilación. Entonces, cuando tengo un sistema de dos estrellas en órbita, en principio puedo esperar que produzcan ondas gravitacionales con una intensidad un poco más interesante, pero sigue sin ser suficiente. La gravedad es tan débil que si ponen dos estrellas tipo el Sol en órbitas a cientos de millones de kilómetros de distancia, que es lo típico, olvídense, las ondas gravitacionales que eso produce otra vez no se pueden medir. Necesito tener estrellas muy masivas pero muy compactas, muy chiquitas para que la gravedad se intensifique. Por ejemplo, unas cosas se llaman estrellas de neutrones. Necesito poner estrellas de neutrones a oscilar. Las necesito muy cerca, que estén separadas a lo mejor 100 o 200 kilómetros y no mucho más y son estrellas que tienen 30 kilómetros de diámetro y necesito que se estén moviendo una alrededor de la otra por lo menos al 2, 3, 4% de la velocidad de la luz. Eso para poder tener una onda gravitacional que tenga yo alguna esperanza de algún día detectar. Entonces, esos son los sistemas que nos interesan. Son masas enormes, muy compactas, en órbitas muy cercanas, moviéndose muy rápido y eso en principio produciría ondas gravitacionales. Ahora, van a decir, estas cosas seguramente no pasan en la naturaleza pero resulta que afortunadamente sí ocurren. Necesitamos estos sistemas de dos estrellas de neutrones. El primero de estos sistemas se descubrió en 1974 en nuestra galaxia. Se le conoce como el púlsar binario. Un púlsar es un nombre de los astrónomos para estrellas de neutrones y viene de que giran muy rápido y mandan chorros de partículas por sus polos y luego el polo magnético no está alineado con el polo geográfico de manera precisa. Igual que pasa en la Tierra, ¿no? Si saben, en la Tierra el polo magnético está movido del polo. En estos pasa igual y como por el polo magnético mandan chorros de partículas y giran tan rápido cada vez que el polo nos da vemos un pulso y un pulso y un pulso entonces pulsan cientos de veces por segundo. Hoy en día se conocen otros dos y ya, creo que nada más hay tres en toda la galaxia que se han descubierto pero el primero fue ese. Entonces, ¿esto es ideal? Dos estrellas en órbita van a estar emitiendo ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son muy débiles y no hay esperanza de medirlas pero podemos ver otro efecto. Si las estrellas están en órbita emitiendo ondas gravitacionales las ondas cualquier tipo de ondas no nomás las ondas de realidad las olas en el mar el sonido en esta habitación cualquier tipo de ondas lleva energía entonces se están llevando energía ¿de dónde sacan la energía? ¿de dónde sale la energía para producir las ondas? Pues del único lugar que puede salir es del movimiento de las estrellas de su órbita pero si sale de ahí pues por conservación de energía la órbita debe perder energía y si las estrellas pierden energía en su órbita se acercan un poco más y de hecho empiezan a girar más rápido porque están más cerca entonces lo que va a pasar es que se emiten ondas gravitacionales y las estrellas se van acercando cada vez más girando cada vez más rápido eventualmente seguramente van a chocar pero eso les va a tomar muchos millones de años pero lo que eso no me importa no tengo que esperar a que choquen lo que puedo tratar de hacer es medir cómo se acercan medir cómo aumenta la velocidad a la que giran una respecto a otra cómo aumenta la frecuencia de la órbita resulta que eso sí lo podemos medir y se midió desde los 70 hasta la fecha los puntitos negros son los resultados observacionales de 1974 al 2007 en esta gráfica de cómo ha cambiado que no le hagan caso a lo que dice aquí pero esto es cómo ha cambiado la frecuencia de la órbita a lo largo del tiempo entonces les digo los puntitos negros son mediciones directas astronómicas la línea negra es lo que dice relatividad general que tendría que haber pasado si este sistema estuviera emitiendo ondas gravitacionales la verdad cuando un físico ve esto casi no nos la creemos nos vamos de espaldas es una cosa que es increíble la precisión pero a lo mejor seguramente han oído el chiste ese que dice que cómo distingue una de las diferentes ciencias y entonces es muy fácil si es verde o se mueve es biología si apesta es química y si no sirve es física si no funciona es física bueno así funciona y eso lo decimos porque los experimentos normalmente no funcionan este funciona precioso o sea ver esto es impresionante entonces esta es una evidencia muy fuerte de que este sistema está emitiendo ondas gravitacionales y perdiendo energía pero no vemos las ondas lo que vemos es el efecto sobre el sistema que las emitió es una evidencia indirecta entonces esto es lo que lo que nos convence de que existen ahora no las veíamos ya las vimos pero no las habíamos visto cómo es que se las podemos ver y para eso hay que imaginarse qué le pasa a un sistema físico cuando pasa una onda gravitacional y le pega y lo que ocurre es esto si se imaginan que tienen un círculo de partículas flotando en el espacio y viene una onda gravitacional en este caso derechito hacia la pantalla de manera perpendicular la pantalla y golpea el círculo de partículas lo pone a oscilar así primero lo hace lo achata en una dirección y lo estira en la otra y luego al revés y esto de manera alternada mientras pasa la onda lo puede hacer así o lo puede hacer girado 45 grados pasa de aquí a una elipse digamos inclinada y luego al revés y luego al revés y eso oscila ok es una forma y otra forma las llamamos las dos posibles polarizaciones están rotadas 45 grados ahora esto es lo que tenemos ahorita ahora también esto es parte de cómo se aclaró la confusión que yo les daba con las ondas gravitacionales la confusión se aclaró hasta la década de los 50 los pleitos enormes de si existían o no y parte del problema es que si uno toma dice tengo una onda gravitacional y pongo una partícula una una piedra y la pongo ahí suelta en el universo y viene la onda gravitacional y le pega pregunta ¿qué le pasa a la partícula? ¿cómo se mueve? uno hace el cálculo y es un cálculo literalmente de media página respuesta no hace nada no se mueve entonces bueno pasa una onda gravitacional tan intensa como quieran le pega una partícula y no le hace nada entonces eso es lo que confundió a la gente de alguna manera muchos años pero la respuesta a posteriori es relativamente sencilla y hay que acordarnos de que ¿cómo se llama la teoría? se llama teoría de la relatividad entonces cuando digo que pasó la onda y esa partícula no se movió la siguiente pregunta es ¿no se movió respecto a quién? ah pues no sé porque nada más había una ah entonces no tiene sentido la respuesta porque si no me dices respecto a quién el decir que no se movió no quiere decir nada necesitas poner dos ah entonces pongo dos y si pongo dos y les pega la onda ¿qué pasa? ah aparentemente no se mueven pero sin miedo la distancia entre ellas sí cambió cuérense que la relatividad es curvatura del espacio entonces aunque no se muevan cambia el espacio entre ellas cambia la distancia pero el problema otra vez es lo que yo les comentaba la gravedad es muy débil y como la gravedad es muy débil las ondas gravitacionales son a su vez muy débiles y lo que ocurre es que si consideran por ejemplo un evento astrofísico muy violento explota una supernova o chocan dos estrellas de neutrones y no piensen que es en nuestra galaxia porque en nuestra galaxia estas cosas pasan una vez cada muchos siglos entonces no nos vamos a sentar a esperar pero si piensan que pasa una cosa esta es muy violenta en una galaxia cercana más o menos y dicen viene a la onda gravitacional brutal de este evento muy violento llega a la tierra y le pega a mi círculo de partículas ¿cuánto lo pone a oscilar? entonces uno puede hacer otra vez el cálculo como decimos los físicos en la parte de atrás de la servilleta haciendo un cálculo muy sencillito y uno descubre que lo comprime o lo este círculo de partículas lo comprime o lo estira una parte en 10 a la 21 es decir si el círculo de partículas mide un metro de diámetro lo comprime o lo estira la millonésima parte del diámetro de un solo protón no de un átomo de un protón tomen el protón que no es una partícula elemental está hecha de cuax entonces tiene un tamaño efectivo un millón de veces más chiquito que eso eso es lo que a un círculo de este tamaño lo va a poner a mover esta onda gravitacional que viene de una supernova o de una cosa así medir eso es muy difícil medir algo que tiene la millonésima parte del diámetro de un protón es muy difícil entonces la gente dijo olvídense no vamos a medir esto nunca no le hagan caso sin embargo hubo quien no se creyó eso entonces hubo quien sí pensó en tratar de medirlas y construir detectores la primera persona que lo intentó es este que está aquí se llamaba Joseph Weber a fines de la década de los 60's él decidió utilizar un fenómeno que se llama el fenómeno de la resonancia que seguramente muchos de ustedes lo conocen resonancia es cuando tienen un sistema físico al que le gusta oscilar con cierta frecuencia y ustedes le pegan exactamente con esa frecuencia entonces dijo me voy a construir un sistema físico que tenga frecuencias naturales de oscilación de mil oscilaciones por segundo de mil hertz y el sistema que encontró fue esta barra de aluminio de varias toneladas de peso dijo le voy a poner una bola de cristalitos piezoeléctricos que miden vibraciones con altísima precisión y voy a ver si pasa una onda gravitacional y la pone a oscilar ahora problema que hay que enfrentar es que yo lo que quiero medir son oscilaciones de la barra pero esta barra va a oscilar si pasa aquí al lado un camión y va a oscilar mucho entonces me decido primero tratarla de aislar del piso pero aún así no lo voy a lograr del todo entonces lo que voy a hacer es construir dos barras voy a poner una en un laboratorio donde él trabajaba que en la universidad de Maryland y otra en un laboratorio en Chicago que está como a dos mil kilómetros de distancia y las voy a poner idénticas y voy a esperar a ver si en algún momento las dos oscilan al mismo tiempo exactamente igual entonces si eso ocurre supongo que no fue que pasó un camión al lado sino que es una cosa que afectó a todo el planeta y entonces viene del espacio y por ahí de 1968 anunció que estaba detectando ondas gravitacionales con sus barras y no solo eso anunció que esas ondas gravitacionales venían del centro de nuestra galaxia el mundo entró en crisis el mundo de la gente que se dedicaba a estas áreas entró en enorme crisis los teóricos dijeron esto es imposible porque a ver si lo que tú detectas es cierto y hacemos el cálculo esto equivale a que aproximadamente tres mil veces la masa del sol se está convirtiendo en energía todos los días en el centro de la vía láctea tres mil veces la masa del sol diario en ondas gravitacionales eso no tiene sentido no conocemos ningún sistema astrofísico capaz de hacer eso entonces los teóricos dijeron esto no se puede los experimentales dijeron mira pues lo que dice está muy raro pero vamos a intentar reproducirlo que es lo que uno hace vamos a ver si sale lo mismo entonces construyeron otras barras igualitas y no veían nada entonces después de como diez años la cosa ya más o menos había quedado clara en el sentido de que nadie le creía a Weber ahora es un héroe trágico es trágica porque nunca se convenció de que no estaba viendo las ondas gravitacionales en realidad pero es un héroe porque fue el primero que lo intentó y se le reconoce hoy en día en el área como la primera persona que desarrolló técnicas para detectar ondas gravitacionales entonces en los ochentas otras personas decidieron pensar en otro tipo de detectores y el detector que se les ocurrió fue una cosa que se llama un interferómetro que de hecho es una cosa que se inventó en el siglo XIX los interferómetros los interferómetros se utilizan para detectar diferencias en distancias muy pequeñas y la idea es tener un haz de luz muy intenso hoy en día usamos láseres pero en el siglo XIX simplemente era una luz muy intensa envían el haz de luz a un semiespejo aquí se llama divisor de haz pero esencialmente es un espejo que deja pasar la mitad de la luz no es un muy buen espejo la mitad de la luz lo atraviesa como si no estuviera ahí la otra mitad sí se refleja entonces la mitad de la luz viene a dar este espejo porque lo atravesó la otra mitad se refleja y viene a dar a otro este espejo estos sí son espejos muy buenos que reflejan todo entonces viene la luz de regreso se recombina otra vez aquí y otra vez esto funciona igual pero para acá entonces la luz de aquí la mitad se refleja para acá y la que viene acá la mitad atraviesa y viene a dar aquí también viene a acabar la luz acá pero eso no nos importa la perdemos pero el chiste es que viene luz de los dos espejos para acá y si estos dos caminos son idénticos la luz es una onda y si los caminos son idénticos las ondas tienen un fenómeno que se llama interferencia cuando se encuentra una cresta con una cresta y un valle con un valle se intensifica entonces si los dos caminos son idénticos se encuentran acá crestas con crestas y valles con valles y veo aquí un punto luminoso muy brillante pero si muevo uno de los dos espejos un poquito de manera que cuando se encuentran aquí se topan crestas con valles pues se anula las ondas se anulan y entonces aquí no veo nada típicamente lo que uno hace es que mueve el espejo y aquí se va saliendo una asociación de bandas brillantes y oscuras y eso se le llama un patrón de interferencia entonces esto se utiliza para medir con altísima precisión la diferencia de distancia aquí y acá y esta máquina existía en el siglo XIX entonces la gente dijo oye esto es ideal porque si pasa una onda gravitacional que viene del cielo y le pega aquí un espejo lo va a alejar y al otro lo va a acercar al mismo tiempo entonces está fantástico vamos a poder medir la diferencia en distancias viendo el patrón de interferencia pues vamos a construir estas máquinas pero otra vez el problema es que la onda gravitacional va a mover los espejos muy poquito ¿se acuerdan? una parte empieza a la venta muy poquito entonces si los mueve muy poquito y el efecto de la onda gravitacional crece con el tamaño del objeto eso no se los había dicho pero mientras más grande el objeto más grande el efecto entonces lo que necesito es hacer interferómetros grandotes este es el proyecto LIGO son los dos interferómetros aquí está el láser viaja hacia un espejo acá y hacia otro espejo por acá rebota y regresa y aquí hay cuatro kilómetros cuatro kilómetros de longitud hicieron dos ¿por qué hicieron dos? pues por lo mismo que Weber no quiero detectar que pasó un tren aquí al lado quiero detectar algo que viene del espacio necesito hacer dos muy lejanos hicieron uno en el estado de Louisiana y uno en el estado de Washington que están casi a cuatro mil kilómetros de distancia se terminó de construir por ahí del año 2000 y empezaron a hacer una serie de corridas de prueba pero que le llamaban corridas de ingeniería nada más para ver si todo funcionaba como debía todavía no eran corridas científicas las primeras corridas científicas se hicieron en el año 2005 y dejaban la máquina funcionando por periodos de a lo mejor algunas semanas luego la apagaban checaban todo y luego meses después la volvían a prender unas semanas así estuvo funcionando como cinco años hicieron cinco corridas científicas en esos cinco años no detectaron nada ¿nos deberíamos preocupar? la respuesta es no no nos deberíamos preocupar y nadie estaba preocupado porque lo que ellos hicieron nunca prometieron que iban a ver ondas gravitacionales con la primera versión de LIGO prometieron que iban a construir una máquina capaz de hacer mediciones de diferencias en distancias entre los espejos de una parte en 10 a la 21 y eso demostraron que lo habían logrado pero la siguiente pregunta yo les había dicho que ese era el numerito mágico siguiente pregunta ¿qué tan seguido ocurre un evento astrofísico que produce ondas gravitacionales con suficiente intensidad como para que esta máquina como la construyeron inicialmente pudiera verlos? entonces uno hace otra vez un cálculo estadístico y dice ok vamos a suponer que son dos estrellas de neutrones que chocan ¿cuántas hay? híjole pues en la vía láctea nada más conocemos tres ¿cuántos se van a tardar en chocar? pues como 50 millones de años ok bueno vamos más lejos y vamos a juntar muchas galaxias si nos vamos hasta el cúmulo de Virgo y ahí tenemos algunos miles de galaxias entonces ya no es cada 50 millones de años sino es más seguido ¿qué tan seguido? entonces uno hace un cálculo estadístico y siendo enormemente optimista o sea poniendo en todos lados el numerito que mejor nos conviene acaba uno encontrando que deberían ocurrir estas cosas como una vez cada 50 años pero nadie va a esperar 50 años ok entonces ¿qué fue lo que hicieron? las apagaron las apagaron y le hicieron mejoras a todos los sistemas mejoraron el láser de hecho no les comenté pero este láser de aquí a casa son 4 kilómetros pero si yo tomo este láser que tengo en la mano y lo apunto hacia allá a 4 kilómetros de distancia ¿saben que llega del otro lado? prácticamente nada todo lo absorbe el aire entonces necesito quitar el aire entonces son tubos al vacío de 4 kilómetros de longitud como de metro y medio de diámetro es el sistema de vacío más grande jamás construido entonces cambiaron una bola de cosas y con eso lograron aumentar la sensitividad del aparato como un factor de 20 entonces aquí ven estas dos curvas no le hagan mucho caso a los números pero estas son curvas de sensitividad la roja es como estaba ligo al principio la de acá abajo es como quedó ligo después de las mejoras entonces bajaron la sensitividad de aquí a acá es un factor como de 20 es 20 veces más sensible la nueva máquina entonces quiere decir que si puedo ver algo 20 veces más chiquito quiere decir que puedo ver 20 veces más lejos ¿ok? y si puedo ver 20 veces más lejos el volumen que puedo ver va como el radio a la tercera potencia el radio al cubo entonces hay que elevar 20 al cubo es 8000 si puedo ver 20 veces más lejos puedo ver 8000 veces más galaxias y si puedo ver 8000 veces más galaxias pues estas cosas van a pasar 8000 veces más seguido entonces no paso paso de uno cada 50 años a como a uno a la semana eso es siendo muy optimista seguramente no va a ser tan seguido pero si fuera muy optimista como uno a la semana entonces bueno eso es impresionante voy a pasar a uno a la semana bueno y que es lo que ocurrió fue más o menos eso la máquina el LIGO el LIGO avanzado oficialmente empezó a funcionar el 19 de septiembre de 2015 ese fue el día que anunciaron el mundo la máquina está funcionando pero resulta que la primera detección ocurrió 5 días antes la máquina en realidad ya estaba funcionando pero todavía no la habían anunciado y justo su primera detección ocurrió cuando estaba funcionando en periodo de pruebas pero ahorita voy a esa detección esos son los detectores que hay ahorita el futuro es este este es el que tenemos en mente desde hace muchos años este es un detector de ondas gravitacionales un interferómetro formado por básicamente tres brazos que se lanzaría al espacio se llama LISA por las siglas en inglés de antena espacial por interferometría láser en inglés queda LISA la idea la idea es que entre el brazo de aquí a acá sea 5 millones de kilómetros está tan grande que no tiene sentido ponerlo a dar vueltas alrededor de la tierra la luna va a estar en medio va a estorbar entonces hay que ponerlo a dar vueltas alrededor del sol entonces la idea es lanzarlo sobre la misma órbita serrestre este 60 grados atrás que es una cosa que en astrofísica se llama un punto de Lagrange que es una posición particularmente estable el punto de Lagrange L2 ponerlo en órbita alrededor del sol en el punto de Lagrange L2 de la tierra no es uno solo objeto se imaginarán que no hay manera de construir un objeto que mida 5 millones de kilómetros son 3 satélites que se están mandando a ver rayos láser entre ellos este proyecto es un proyecto muy bonito se quieren lanzar a órbita está planeado desde hace como más ya como 20 años la idea se propuso en algún momento la NASA y la agencia espacial europea se pusieron de acuerdo y dijeron si lo vamos a lanzar pero no dijeron cuándo no dijeron si hace como 5 años la NASA se echó para atrás y entonces la agencia hasta pasea la europea dijo bueno nosotros vamos solos y entonces le cambiaron el nombre ya no era ELISA sino ELISA ahora ¿qué es lo que esperamos ver? lo que esperamos ver son eventos astrofísicos violentos ¿por qué? ¿por qué violentos? porque las ondas gravitacionales son muy débiles entonces si quiero producir una onda gravitacional suficientemente intensa como para que yo tenga alguna oportunidad de detectarla tiene que venir de los eventos astrofísicos más violentos que se me pueden ocurrir por ejemplo una explosión de supernova resulta que las supernovas no son suficientemente violentas y además son muy esféricas y eso es malo un objeto un evento completamente esférico no produce ondas gravitacionales entonces tiene que ser no esférico y todavía más violento entonces lo que sigue son colisiones colisiones de estrellas de neutrones dos estrellas de neutrones chocan se acuerdan que estaban en órbita se van a ir acercando y a lo mejor en 50 millones de años van a chocar bueno cuando chocan es una violencia brutal y ahí eso es interesante o si dos agujeros negros chocan también es un evento enormemente violento es de los eventos más violentos en el universo eso es lo que esperamos ver eso es lo que esperamos detectar pero también durante mucho tiempo la duda era estas máquinas aunque tienen esta sensibilidad hay mucho ruido la tierra vibra todo vibra el láser el láser no es perfecto los fotones del láser vibran y no todos son iguales hay ruido del láser hay ruido por todos lados entonces lo que esta máquina va a estar viendo es todo el tiempo ruido un ruido muy grande y queremos detectar ahí una señal que seguramente va a ser débil probablemente más chiquita que el ruido entonces si sé lo que estoy buscando puedo extraerlo del ruido incluso si el ruido es un poco más grande que la señal eso sí se puede entonces necesito saber qué estoy buscando entonces lo que estábamos durante décadas fue tratar de predecir exactamente cómo se ven las ondas gravitacionales de estos sistemas para que sepamos exactamente qué buscar y lo podamos extraer del ruido entonces en este caso lo que nos interesaba era los agujeros negros porque son más limpios también hemos hecho estrés de neutrones pero los agujeros negros son más limpios les pueden sonar más exóticos sí son más exóticos pero son más limpios porque los agujeros negros no tienen no tienen materia los agujeros negros es un concepto aunque el concepto moderno es relativamente reciente hay un antecedente muy viejo hay un antecedente que viene del siglo XVIII que lo descubrieron un señor que se llamaba John Mitchell que nadie ha oído hablar de él seguro británico y un otro señor Pierre Timor de Laplace que espero que muchos se hayan oído hablar de él un matemático francés muy reconocido y si hicieron una pregunta ustedes no sé si hayan oído hablar alguna vez del concepto de velocidad de escape la velocidad de escape tiene que ver con la siguiente han oído el dicho que dice todo lo que sube tiene que bajar ¿verdad? bueno no es cierto no es cierto que todo lo que sube tiene que bajar los han engañado es muy fácil darse cuenta si yo lanzo algo hacia arriba pues llega a cierta altura y baja si lo lanzo más fuerte llega más alto y baja y lo puedo seguir lanzando cada vez más fuerte la pregunta es ¿es posible lanzarlo lo suficientemente fuerte como para que nunca regrese? la respuesta es sí a eso se le llama la velocidad de escape es la velocidad a la que tengo que lanzar un objeto hacia arriba como para que nunca regrese y esa velocidad de escape depende de donde quiero escapar es más fácil escapar de la luna que de la tierra y es mucho más difícil escapar del sol que de la tierra mientras más masa más difícil escapar pero no solo es la masa si yo tengo la misma masa pero la concentro más la compacto entonces vuelve más difícil escapar porque la verdad se concentra entonces la velocidad de escape de un objeto depende de su masa y de su tamaño entonces lo que ellos se preguntaron en ese momento fue ¿será posible tener un objeto con una cierta masa y un cierto tamaño tal que ni siquiera la luz puede escapar? acuérdense que la luz va a 300 mil kilómetros por segundo ¿será posible? y la respuesta era sí sí se puede hay una expresión matemática muy sencillita y entonces si tuviera un objeto así pues no escaparía la luz y si no escapa luz pues es oscuro entonces las llamaron estrellas oscuras ¿ok? entonces un objeto así sería una estrellas oscuras son objetos que en esa época nadie pensaba que iban a existir por ejemplo si toman con el sol el sol evidentemente no es una estrella oscura porque lo veo brilla ¿no? emite luz entonces pregunta ¿es posible convertir al sol en una estrella oscura? si lo comprimo si lo compacto y la respuesta es sí ¿de qué tamaño lo tengo que compactar? lo tienen que compactar en un objeto que tiene como 3 kilómetros de diámetro entonces si todo el sol completito lo hace en una esfera del tamaño de una colonia de la Ciudad de México entonces se vuelve una estrella oscura ahora ya no les llamamos estrellas oscuras les llamamos agujeros negros y la razón es que si la luz no puede escapar y la luz es lo que va más rápido en el universo quiere decir que nada puede escapar ¿ok? nada puede salir de estos objetos es peor tantito este objeto no puede tener una superficie sólida no puedo llegar y pararme en este objeto porque otra vez entro en una contradicción si la luz no puede escapar quiere decir que la luz trata de escapar y ahí se queda congelada y todo lo demás tiene que ir más lento entonces una superficie material sólida tendría que ir más lento que la luz pero la luz está parada entonces esta tiene que ir para abajo la única posibilidad es que la superficie sólida tiene que caerse a eso les llamamos agujeros negros ¿por qué negros? pues porque no emiten luz ¿por qué agujeros? porque si me caigo no hay manera de salir porque ni siquiera la luz puede salir entonces no importa que a mí me dieran el cohete más poderoso del universo y tuviera a mi disposición la energía de una supernova para salir igual no salgo ahora son objetos muy exóticos otra vez había mucha duda de si existían o no pero hoy en día hay evidencia brutal de que existen agujeros negros por todos lados sobre todo muy grandes agujeros negros que tienen millones de veces la masa del sol y están en el centro de prácticamente todas las galaxias que se han detectado entonces cuando uno observa con detalle el centro de una galaxia resulta que ahí en el centro hay un agujero negro no vemos el agujero negro el agujero negro es invisible no emite luz lo que vemos es materia que está dando vueltas a enormes velocidades y con altísimas temperaturas alrededor de un objeto muy masivo y que no se ve entonces la única conclusión es que es un agujero negro tiro por viaje les voy a enseñar uno que es el nuestro para no sentirnos mal nuestra galaxia la Vía Láctea tiene un agujero negro en el centro se llama Sagitario A estrella Sagitario porque está en la constelación de Sagitario que corresponde al centro de la Vía Láctea A estrella porque quiere decir que es una fuente de rayos X y la más brillante por eso la A la estrellita quiere decir que emite rayos X y la A quiere decir que es la más brillante en esa constelación la fuente de rayos X más brillante en esa constelación es el mero centro de la Vía Láctea y está aquí lo que ven aquí son estrellas tan grandes como el sol o más grandes con luz infrarroja se tomó es un telescopio infrarrojo que ha seguido el movimiento de estrellas en el centro de la Vía Láctea durante aproximadamente 15 años aquí donde vivimos nosotros las estrellas en miles de años no se mueven nada ahí en el centro de la Vía Láctea en 15 años vieron todo lo que hicieron en 15 años se mueven como locas y se mueven todas alrededor de un objeto que está aquí puedo utilizar el movimiento de las estrellas para localizar el objeto que está aquí pero no se ve nada ahí es un objeto invisible y puedo utilizar esta trayectoria así las leyes de Kepler para deducir su masa y me dice que tiene entre 3 y 4 millones de veces la masa al sol y es invisible y no solo eso ven esta estrella pasó muy cerquita y no chocó con nada quiere decir que lo que sea que está aquí es muy chiquito porque si fuera grandote la estrella habría chocado con él entonces es un objeto muy chiquito más chico que el sistema solar con 4 millones de veces la masa al sol invisible no es un agujero negro es la única explicación que tenemos pero es otra evidencia indirecta no lo ven les voy a enseñar una simulación muy moderna esta simulación es de 2007 fueron 40 años de esfuerzos para simular la colisión de dos agujeros negros en una computadora y esta es una simulación poquito después bueno los agujeros negros aquí se representan por la intensidad de la gravedad por eso son picos muy grandes entonces mientras más grande el pico más intensa vueltas vueltas van a dar dos o tres vueltas se fusionaron entonces ¿qué pasa cuando esos agujeros negros chocan? se fusionan en un agujero negro más grandote es lo primero que pasa ahí no se ven las ondas gravitacionales porque son muy chiquitas pero en la de al lado se ve una extracción de las ondas gravitacionales se extraen de esa simulación entonces como que se sacan de ahí entonces empieza esa es la onda gravitacional y boom ahí ven cuando chocan la onda que va hacia afuera ahora esto es una imagen es una visualización la visualización es bonita y nos ayuda a ver ay qué bonito qué padre pero hay que sacar números somos científicos sacamos números esta por ejemplo del lado izquierdo es la trayectoria del centro de uno de los dos agujeros negros aquí de hecho da como diez vueltas entonces ahí ven la trayectoria del centro es una gráfica muy precisa pero la más interesante es el lado derecho el lado derecho es la onda gravitacional como función del tiempo extraída de esa simulación y ven que tiene tiene tres etapas de hecho al rato vamos a ver un zoom esta parte no se ve muy bien pero son tres etapas la primera etapa es los agujeros negros están lejos y se están acercando en órbitas y aquí dan como veinte órbitas y se acercan y se acercan y se acercan y cuando se van acercando emiten una onda gravitacional que aumenta en amplitud cada vez es más intensa y cada vez está más compacta la frecuencia es cada vez mayor porque está más cerquita y cada vez más grande a esta cosa de aquí hasta por acá se le llama un chirp chirp viene de la palabra en inglés que quiere decir como cantan los pajaritos ok y es un sonido que hace eso es un chirp aumenta en frecuencia y en amplitud y finalmente ya que chocaron se fusionan en un solo agujero grande pero ese agujero negro grande al principio no está perfectamente suavecito y estacionario es un agujero negro grande que acaba de formarse de un choque brutal de otros dos entonces es un agujero negro enormemente distorsionado y está tan distorsionado que empieza a oscilar para tratar de alcanzar una configuración estacionaria y en esas oscilaciones lanza ondas gravitacionales las ondas gravitacionales no se me confundan no son sonido son ondas de gravedad pero se parecen en un sentido al sonido el sonido que es es una señal que depende del tiempo ok es una vibración que depende del tiempo en este caso del aire aquí son vibraciones que dependen del tiempo pero del espacio no del aire pero son vibraciones que dependen del tiempo no son una imagen con ondas gravitacionales no vamos a ver una foto del agujero negro lo que vamos a detectar es una oscilación que depende del tiempo entonces se parecen en ese sentido más al sonido que a la luz y también por puro azar la naturaleza a veces es curiosa entonces por puro azar de la naturaleza las frecuencias de oscilación de las ondas gravitacionales de estos sistemas astrofísicos están en el rango auditivo humano les voy a poner como se oiría el choque de dos estrellas de neutrones ok ¿loyeron? ese es el choque de dos estrellas de neutrones de 1.5 veces la masa del sol cada una la que está aquí al lado es dos agujeros negros con dos y media veces la masa del sol cada uno ok dos agujeros negros y la de al lado que es muy rápida es dos agujeros negros cada uno con 50 veces la masa del sol es muy limpia porque esta señal viene de una simulación en la computadora es muy limpia no tiene ruido en la realidad hay ruido ahorita lo van a oír ok entonces esta es la situación digamos teórica este fue el anuncio de prensa del 11 de febrero de 2016 pero se refiere a una detección que ocurrió cinco meses antes la detección fue el 14 de septiembre de 2015 aunque tardaron varios meses en anunciarnos y tardaron varios meses porque querían estar absolutamente seguros de que todo estaba perfecto aquí está la señal de dos detectores el detector de LIGO en Hanford y el detector de LIGO en Louisiana ruido y de repente y el otro no son exactamente al mismo tiempo y menos mal esta ocurrió 0.7 milisegundos antes que la otra que corresponde al tiempo que le tomaría a la luz llegar de Hanford a Livingston esto es el zoom que les prometí de la señal de la colisión de dos agujeros negros es lo mismo esto es es un cálculo teórico esto es una observación en un detector cuando uno toma esta señal y la ajusta con las simulaciones que se han hecho en los últimos 10 años uno puede encontrar el mejor ajuste y de ahí deducir de las frecuencias las masas involucradas en esta colisión y lo que me da es que eran dos agujeros negros uno de 29 masas solares y uno de 36 masas solares claro que hay incertidumbre hay una incertidumbre como el 10% pero digamos estos son los valores centrales este el agujero negro final se puede deducir del último pedazo de la parte de aquí y ese agujero negro final tiene 62 masas solares si están poniendo atención y suman 29 y 36 da 65 no 62 ¿qué pasó con las otras tres masas solares? pues la respuesta es muy sencilla se convirtieron en energía ¿se acuerdan? e igual a mc al cuadrado entonces tres masas solares se convirtieron en energía ¿en energía de quién? pues de las ondas gravitacionales las ondas gravitacionales se llevan tres masas solares en energía ¿en cuánto tiempo? aquí está la gráfica y están unidades reales segundos punto 3 segundos punto 35 punto 4 segundos punto 45 de aquí a aquí que es la parte más importante es una décima de segundo entonces tres masas solares se convirtieron en energía pura en tres en una décima de segundo y aquí ven la señal yo cuando vi la señal por poco me voy de espaldas llevábamos 20 años o más diciendo más nos vale saber muy bien cómo se ven estas cosas porque vamos a tener que extraerlas del ruido va a haber mucho ruido y la señal va a ser chiquita y vamos a tener que extraerlas del ruido ¿cuál? la señal es enorme el ruido es mucho más chiquito ¿no? la señal es clarísima se ve a ojo no hace falta hacer ningún análisis sofisticado de datos se hace y se hizo después y cuando uno hace el análisis de datos sofisticados la razón señala ruido para los que sepan del tema aquí es de 25 ¿qué más aprendemos? de la amplitud de la onda porque este sistema que simulamos podemos conocer la amplitud de la onda de manera exacta y esto sería lo que llamamos la amplitud intrínseca de la onda sabemos cuál es la intensidad real y de la amplitud acá podemos medir la intensidad aparente como hacen los astrónomos entonces comparando los dos no dice que tan lejos estaban y estaban a una distancia de 1300 millones de años plus o 400 megaparceps en unidades de astrónomos y esta otra gráfica de aquí vean la línea verde es la que me interesa la línea verde mide la velocidad orbital de los agujeros negros en las últimas órbitas de que lo pescamos a que chocaron la línea verde es la velocidad orbital aquí está la escala de velocidades está en unidades de la velocidad de la luz cuando los pescan está como en punto 32 32% de la velocidad de la luz la velocidad es vital en el momento en que están a punto de chocar 60% de la velocidad de la luz son dos agujeros negros que chocaron al 60% de la velocidad de la luz a una distancia de 1300 millones de años plus si ahí se ven los dos agujeros negros uno es un poco más grande que el otro es una simulación numérica en computadora los verdes el color verde son las ondas gravitacionales que están dejando el sistema los agujeros negros emiten ondas pierden energía y se acercan se acercan más y más y más las ondas cada vez las ven más intensas es un poco larga pero ya están a punto de chocar no se desesperen más rápido más rápido más rápido ya chocaron el agujero no final se asienta manda sus últimas un último pulso de ondas gravitacionales y se tranquiliza ahora les voy a enseñar esta estos son los datos los datos de LIGO los datos directos del detector los van a oír dos veces es algo real es ruido ruido blanco y de repente ese whip no es ruido blanco pero ese whip es que pasó algo como eran dos detectores separados por cuatro mil kilómetros de distancia pudieron utilizar la diferencia en el tiempo de arriba de la señal para más o menos localizar la señal en el cielo este es un mapa de toda la esfera celeste pero aplastado aquí está la vía láctea y la detección el evento ocurrió más o menos en esta región si ven es enorme ok la precisión con la que está localizado es malísima pero bueno ocurrió por ahí que eso corresponde al hemisferio sur si tuviéramos tres detectores se podría reducir una cosita como este tamaño si tuviéramos cuatro o cinco tendríamos una localización ya bastante precisa ahorita hay dos LIGO son dos detectores funcionando les platicé un poquito de qué son las ondas gravitacionales son análogas son vibraciones de la gravedad del espacio pero son análogas al sonido se parecen más al sonido que a la luz porque no forman imágenes con ellas uno tiene una señal que depende del tiempo entonces de alguna manera son la verdadera música de las esferas son perturbaciones de la gravedad se propagan a la velocidad de la luz y fueron detectadas por primera vez de manera directa el 14 de septiembre pasado cien años después es una predicción que estaba esperando cien años a ser confirmada se confirmó y la señal en este caso corresponde al choque en espiral de dos agujeros negros de aproximadamente treinta masas solares cada una ¿qué aprendimos? aunque no lo escribí ahí ¿qué aprendimos? aprendimos las ondas gravitacionales sí existen ya no es evidencia indirecta es directa se detectaron de manera directa en un detector construido expresamente para ello en dos detectores de hecho de manera independiente existen Einstein tenía razón palomita ¿sí? segundo los agujeros negros también existen hasta antes de esta detección toda evidencia que teníamos de la existencia de agujeros negros en el universo era indirecta veíamos mucha masa dándole vueltas a un objeto muy compacto e invisible y suponíamos que ese objeto tenía que ser un agujero negro ahora no esto es estos son dos agujeros negros no hay ninguna duda ningún otro sistema físico que conozcamos que tenga algún sentido astrofísico puede reproducir esa señal si son dos estrellas de neutrones las que chocan la señal se ve distinta al final la parte inicial es parecida pero al final es muy diferente ahora es trabajo para los astrónomos y los astrofísicos que me expliquen de dónde demonios salió ese sistema de dos agujeros negros con 30 masas solares cuáles fueron las estrellas progenitoras cuál fue la secuencia evolutiva partiendo de dos estrellas grandotas en secuencia principal binarias que acabó en dos agujeros negros con esas masas en una órbita muy compacta eso es un trabajo para los astrónomos que lo expliquen y segundo siguiente vimos uno esto va a ser un premio Nobel para quién pues ahí especulen yo personalmente pensaría que es para las tres personas que propusieron LIGO en primer lugar que fueron Kipfong Dresser y Weiss ellos tres en mi opinión ya veremos que decide el comité Nobel en su momento pero creo que es asunto premio Nobel pero no es nada más vamos a ver una vamos a ver muchos vamos a seguir con estas máquinas vamos a seguir viendo nuevos sistemas vamos a hacer astronomía vamos a hacer astronomía de ondas gravitacionales vamos a oír el universo es como si hasta el día de ayer fuéramos sordos y pudiéramos ver pero no oír y a partir de ayer oímos todo lo que vamos a aprender nuevo y no sabíamos entonces va a ser astronomía de ondas gravitacionales vamos a estudiar agujeros negros vamos a estudiar colisiones de neutrones esto es una mina de oro de aquí nos vamos a seguir ok es una manera completamente nueva de ver el universo que no teníamos hasta ahora siempre veíamos el universo con luz fuera de tres o cuatro neutrinos que alguien ha detectado por ahí que vienen de alguna supernova fuera de eso el universo lo vemos con luz no toda luz visible ondas de radio rayos X este radio es gamma microondas pero todo es luz esto no es luz esto no tiene nada que ver con luz y estamos viendo el universo de otra manera entonces va a ser astronomía de hecho ya corren rumores por todo el planeta de que ya por lo menos tienen otra observación igual de bonita pero no nos han dicho nada porque mantienen unos secretos brutales ni a mí me lo han confirmado pero el rumor corre de que tienen de menos una segunda observación tan bonita como la primera ya nos avisarán este claro le van a sacar todo el cubo que puedan van a hacer todos los 17 papers que puedan al respecto antes de avisarnos pero bueno así es esto supongo que eventualmente en un par de años llegaremos a la situación en la que ya anuncian inmediatamente las detecciones y no nos dejen esperando meses de hecho hoy en día las tienen que anunciar pero a un grupo muy selecto de personas hay un grupo selecto de individuos en el planeta que no pertenecen al AIGO que se enteran inmediatamente de cualquier cosa que vea al AIGO que son los líderes de los otros tipos de observatorios porque el AIGO les tiene que decir vimos algo ahorita checa tú si tuviste algo al mismo tiempo en tu detector de lo que sea de neutrinos o en tu detector de rayos gamma entonces tienen que avisar entonces esa gente sabe lo que han visto nosotros todavía no nos esperaremos pero bueno ahí le paro muchísimas gracias 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 por ver el video.